Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues ya andamos por acá, como les habíamos platicado, en la ciudad de Orizaba. Y bueno, pues hoy vine a visitar a dos amigas que quiero que conozcan. Y además quiero que conozcan un poco de su negocio. Y bueno, pues ahorita, aunque muchos de ustedes están en la Ciudad de México, también por ahí me siguen personas de aquí de Orizaba. Y quiero que conozcan a lo que ellas se dedican. Hola a todos, bueno, nosotros ahorita estamos ubicados aquí en lo que es la Plaza Real. Estamos sobre Poniente 7 y Sur 4 en esquina, donde antes era el restaurante Romancho, aquí en Orizaba, Veracruz. Y bueno, quiero presentarles el estudio de belleza, que es donde ahorita nosotros realizamos todo lo relacionado con la belleza. Cortes de cabello, color, maquillaje, peinado, uñas, faciales, capilares. En capilares nos enfocamos también a lo que son queratinas, nanoplastía, planchado permanente y planchado estrés. Entonces aquí estamos ahorita. Y pues vengan a conocer el lugar, chicos de Orizaba y de la región. Y estamos aquí esperándonos. ¿Ya cuántos años dedicándote a esto? Bueno, yo ya tengo 25 años, pues estoy muy jovencita. Y entonces ya llevo 25 años de experiencia. Y bueno, esta es la sucursal de Calle Real. Y tenemos otras dos sucursales, en Norte 10 y en Mariano Escobero. Entonces se puede decir que ya tienes como una cartera de clientes o algo así. Sí, de hecho ya hemos generado una cartera de clientes ya amplia desde hace varios años. Y de verdad tengo el gusto de decirle que tengo clientas que he atendido ya a sus hijas, a sus nietas, porque realmente les ha gustado mi trabajo. Ahora sí que has ido de generación en generación. Y hasta el día de hoy te siguen y te buscan. Sí, así es. Sí, de hecho, te digo, luego ya hasta las nietecitas de tres años ya las hemos arreglado para su fiesta. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho en tu trabajo? Pues, no sé, yo creo que no estar establecida bien en un lugar, porque hemos cambiado en diferentes lugares. Pero aún así, pues ahora sí que tengo la confianza de que mis clientas llegan a donde estamos. Ok, entonces con toda la seguridad, las clientas que vengan a este lugar se van a ir contentas con el trabajo, ¿no es así? Sí, así es. Tenemos la seguridad de que les va a agradar lo que nosotros le vamos a hacer. ¿Cuáles son los horarios que estás manejando? En Plaza Real estamos abriendo de 1 de la tarde a 9 de la noche. Ok, ¿y de lunes a viernes o hasta fin de semana? Este es martes a domingo. Martes a domingo. Descansamos los lunes. Perfecto. ¿Y tú por lo regular te encuentras en esta sucursal o estás en la otra o estás en ambas? Bueno, ahorita como estamos de inauguración, ahorita sí estoy enfocada en esta sucursal. Pero donde saquen su cita, como todo es por cita, en la sucursal que ustedes desean. Ok. Bueno, pues por acá también vemos a tu ayudante. Lizzy. Hola, Lizzy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por la visita. Platícanos, ¿tú qué haces en este lugar? Bueno, yo aquí soy la que se dedica a... Soy la rachista, la manicurista y la trenzadora. Aquí hacemos trenzas africanas, las pestañas, las chumitas, la manicura. Todo eso es lo único que yo hago aquí en apoyo a HelloSafi. Perfecto. Bueno, Lizzy, te pedimos que nos recuerdes la dirección del lugar y compártanos el nombre del lugar. Sí, bueno, aquí es el estudio HelloSafi. Estamos donde antes era Romancho, el restaurante. Ahorita es Plaza Real y estamos ubicadas aquí en el sur 4, local 2, esquina poniente 7. Sí, perfecto. Bueno, pues ya lo saben, amigos. Quieren venirse a dar un rato de consentirse, ¿no es así? Pues que vengan aquí a visitar a nuestras amigas. Les voy a mostrar un poquito más afuera. Van a escuchar un poco de música porque obviamente aquí frente al lugar está otro lugar donde vienen a divertirse por un rato. Pero bueno, aquí les muestro un poquito. HelloSafi. Recuerden entrar por lo que antes era Romancho, aquí en Orizaba. Vengan y consienten. Gracias. 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 Gracias.